El Trabaja Esta Tarde El a veces se olvida de las fechas importantes Las torturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Sin calor se está acabando, la paz no se lo creó Ella no quiere decir, ella no quiere decir Ciento, cuatro, tres, dos, dos, un tiempo desde el público ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 5,4,3,2,1, ¡TIpro! ¿Qué dice el público? Señor de la camioneta negra, segunda oportunidad. Pónganme un sí. Pónganme un sí. Pónganme un sí. Porque se prepara la segunda oportunidad de la camioneta azul oscura. Pónganme un sí. Pónganme un sí. Señores, vamos a irnos entonces con la segunda y última oportunidad de la camioneta azul oscura. Pónganme un sí. Pónganme un sí. Pónganme un sí. Pónganme un sí. ¡Suscríbete! ¡Y esto! ¡¿Quién hizo el público?! Bueno, ya la gente despertó. Bueno, ya la gente despertó hoy para lograr el sonido de los carros que hayan. Perfecto. Bueno, para que lo que hayan es que hayan mejor. Que el público sean justos y aquí les hagan mejor. ¿Ok? Señores, alisten los brazos. Vamos a levantar los brazos. Gritar, batallar por la caneleta negra. ¡Gracias! 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 ¡Nada que hacer! ¡Crea un final, final, final! ¡No más! Bueno, esto está perecido. ¡De ataque! ¡De ataque! ¡De ataque!